Oye, y aunque ya haya pasado El challenge de Va a seguir como quiera, güey Hasta que se acaben los días, güey Sí, vamos a esta madre, güey Sí, yo te sigo, güey Resurgence Viene gente, güey Estoy viendo que me están esperando Ah, chica, no salió con mis armas No me acordaba Aquí, una, aquí, una, aquí Ven, ponla, ven, ponla Te la llevo, te la llevo, te la llevo, te la llevo Dale, güey, dale Aquí, aquí a la izquierda, aquí a la izquierda Ahí, agárrala, güey Te voy a friki la otra Ahí está la otra LMG, go get it Acá hay otra, güey, voy para allá Ponla, 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 ponla Si te va otra, güey Ahí es un especialista, güey, agárralo Aquí otra arma, aquí otra arma, aquí otra arma Acá hay otra, güey Ten, güey Ponla, 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 ponla Aquí otra, güey, agárrala Te llevas cuatro, ¿no? Dos, tres Ahí te dejo otra ¿Siempre es un especialista, o qué? Sí, ahí te dejo otra, güey No, una huelga legendaria Ponla otra vez, ponla otra vez, güey, ponla otra vez Si te la das cuenta, güey Acá hay otra, güey, voy Ten, güey Ten, güey Te mamás, señor Te voy a escuchar cajas, pero no veo dónde, güey Enemies UAB active Deja, voy a buscar acá abajo, a ver si yo encuentro De aquí puedo agarrar las armas que salieron ahí Sí, se empezó como que a trabar, güey No, es normal Azul Busca, no sigue buscando Nada, güey Ahí tiros ahí arriba, eh, al tiro Aquí, ya te llevo una, güey, ya te llevo una Oh, tumbé uno, güey El arco, güey Con madre, güey Ahí te llevo una, ahí te llevo una Listo Ahí te llevo otra, güey Lo que pasa, señor Listo Tú ya traes armas, güey No, güey No, güey Ando recolectando, no, güey Tiene un clúster Más por el puro gusto de que salen un chingo de clúster No, güey No, 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 me equivoqué Estamos para comprarlo, dado Estoy gastando los arcos, güey Vente, vente, vente Nada, güey Escucho una caja arriba Como que ya se volvió a cerrar otra vez Oh, ya viste Qué bueno Ahí arriba, en el puente, están metidos tres cabrones Ya no están haciendo armas, güey Necesitamos movernos, güey Uh, me veo un tiro, hubo un tiro, hubo un tiro Viene caer, no, no, no Bueno, esto No lo veo, güey Tampoco, pero ya es más Tengo una placa Allied UAV overhead, hunt them down ¿Será en la estación o qué? Sí Ah, no Move on my waypoint Déjame buscar más acá Ya se llenaron las cacas, güey Aquí nada Nada Es cuanto bien, güey Sí, ya vi Owen Dile que la calma, dile que la calma, dile que la calma Enemy UAV active You've got gas moving in Bringing down an airstrike This is Phoenix 3, strike inbound Enemy is still alive Repeat, enemy is still alive ¿Dónde está, Houston? No me veo si encuentro más armas, güey, pero ya no salen, güey Ah, encontré una, güey, encontré una pistola, güey Ok, no, güey ¿La agraste legendaria? No Voy, voy, voy Déjatela yo, güey, ya, para que te cuente por qué no Bring down an airstrike Got your request Cluster strike is active Hey, take a pistola Faisel No puedo agarrar el pinche preciso Ah, güey, tienes que agarrar todo y hasta que puedas, güey, ¿por qué? Nada, 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 nada Ya puede Voy a comprar otro lado Voy a bajar aquí Watch your sex, resurgence will be gone soon Faisel done, prices are back to normal UAV is out of fuel, returning for re-flight UAV beginning flyover Gas is moving Por madre, güey, está bien chido esto Eh, Legendary 19, no ¿Más se puede en Dubois? No, también se pueden en Trios, güey Ya casi perdemos la zona, güey Demandaste un mensaje, Vinny Sí, güey Solo hay 10 horas Cells Eh, eh, ¿nos compramos unas máscaras o qué? Ya tengo máscara yo, güey ¿Qué tipo de dinero, güey? Uy, tenemos precios más pequeños, güey Madre, güey Tengo que acelerar tenemos que tomarnos, güey Tenemos que acomodarnos,賞 Tenemos que acomodarnos, güey Tenemos que acomodarnos ¿Se fue? Es que hay que buscar donde las cambias wey, porque ya no Ya con esas no, ¿cuántas más quieres cambiar? Tienes que ser 30 wey Pero ya no calzamos wey, no tenemos aquí estación de... Vamos cala, tenemos que avanzar, vámonos 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 Ah por acá no se puede Por aquí por aquí por aquí por aquí Torrojo, en la lío del gas Son los últimos cala, son los últimos Métete zona wey, métete zona, vamos a esperar Dos contra dos Ah está en la torre wey no Tienen que avanzar al tiro Ahí vienen, 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 tienen que salir, tienen que salir Están aquí, están aquí, están aquí Va para la izquierda, va para la izquierda, va para la izquierda Hay uno aquí El enemigo está todavía vivo, repite El enemigo está todavía vivo Vamos a ver el wey ¿Puedo usar el last strike? ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? Ah, me pincaré en el wey, me pincaré en el wey No sé, me pincaré en el wey El gas está moviendo Atrás de nosotros, atrás de nosotros Atrás de nosotros, atrás de nosotros Atrás de nosotros, atrás de nosotros Ah, me vamos cargando wey No va, me mataron Vamos Vámonos No hombre, como perdimos el, eso Jajaja Chico, chico. No hay nada en tiempo, pero no le hagas el escor.